Buena idea, mala idea. Buena idea, venirte en el Uber. Mala idea, venirte en el Uber. Buena idea, mala idea. Buena idea, dar el pase cuando vas manejando. Mala idea, darte un pase cuando vas manejando. Buena idea, mala idea. Buena idea, estar en la sombra. Mala idea, estar en la sombra. buena idea mala idea buena idea dormir una siesta en tu trabajo mala idea dormir una siesta en tu trabajo buena idea mala idea buena idea usar chalecos salvavidas en el mar mala idea usar chalecos salvavidas en un tiroteo buena idea mala idea buena idea subirse a una montaña rusa mala idea subirse a una montaña en rusia buena idea mala idea buena idea regalarle un oso a tu novia buena idea mala idea buena idea desconectarle el control a tu hermanito mala idea desconectarle el respirador a tu abuelita buena idea mala idea buena idea cambiar a tu bebé mala idea cambiar a tu bebé por pizza y unas cervezas buena idea mala idea buena idea tirarte del bongi mala idea tirarte del bongi cuando tienes diarrea buena idea mala idea buena idea comer el cuerpo de cristo mala idea comer el cuerpo de cristian buena idea mala idea buena idea ir a una playa nudista mala idea ir a una playa nudista en camión una idea mala idea buena idea comerte un taco al pastor el taco al pastor mala idea comer el taco del pastor buena idea mala idea buena idea dormir a tu bebé mala idea dormir a tu bebé buena idea mala idea buena idea perder unos kilos mala idea perder unos kilos buena idea buena idea buena idea buena idea buena idea obrigalarle un globo a un niño Mala idea, regalarle un globo a un niño Buena idea, mala idea, buena idea, enseñar en la escuela Mala idea, enseñar en la escuela Buena idea, mala idea, buena idea, meterte a una clase en línea Mala idea Buena idea, mala idea, buena idea, comprar un gato para cambiar una llanta Mala idea, comprar un gato para cambiar una llanta Buena idea, mala idea, buena idea, echarse unas bien frías Mala idea, hacerle caso a sus comentarios Buena idea, mala idea, buena idea, salir a dar una vuelta en tu carro Mala idea, salir a dar una vuelta en tu carro Buena idea, mala idea, buena idea, casar a los novios Mala idea, casar a los novios Buena idea, mala idea, buena idea, disfrazarte de momia en Halloween Mala idea, disfrazarte de Jesucristo en Semana Santa Buena idea, mala idea, buena idea, ir de paseo al campo Mala idea, ir de paseo al campo de tiro Buena idea, mala idea, buena idea, contar un chiste en un bar Me gusta mucho ir al cine para adultos Es la única sala de cine donde realmente te hacen caso Si te quejas porque está un niño llorando Mala idea, contar un chiste en un funeral Oigan, y hablando de muertitos Pensé que ya no podía más con mi vida Intenté asfixiarme No me morí, pero terminé bien caliente Buena idea, mala idea Buena idea, tomar el sol en un crucero Mala idea, mala idea, buena idea, prender un gallo Mala idea, prender un gallinero Buena idea, mala idea, buena idea, pedir un taxi en Nueva York Mala idea, pedir un taxi en Alemania Buena idea, mala idea, buena idea, romper el hielo con un extraño Mala idea, romper el hielo con un extraño